Muy buenas a todos, aquí LokaHamer235 en Minecraft iba a decir y no, en BrickForce. Ayer grabé uno y lo subí hoy, porque como es, como se dice, no me jare, no me dejaba ponerlo, así que lo subí hoy. Y, ahora subo otro, y bueno, todavía esta vez no empezamos, ya solamente empezamos a construir y todo eso. Y acá hicimos todo esto con este chabón. No, ahí las insolvidas. Ok. Esto. Y, listo. Acá le falta. En dos minutos empezamos. Yo directamente moví era esa base que construí ahí. Muy bien. Mira, voy a poner la sensibilidad al máximo. Ahí, 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 ahí. Y... Deutron. Ah, acá de mi equipo somos dos, ¿en serio? Oh. No importa. Somos muy pocos, pero no importa. Vamos a construir. Ahí está. Yo estoy poniendo así porque estoy ayudando a mi compañero, que es el único que hay. Les voy a utilizar que allá son cuatro. Che. Somos dos. Ellos son cuatro. Se treinta y cuatro. Se treinta y cuatro. Carita triste. Bueno, como ya saben, en este es el que llega a cincuenta kills. Porque, bueno, le pusieron 50 kills, era mejor 100, pero no importa. Quiero que soñó de nuestro lado. Sí. Ahí está, ahí estamos parejos. Ahí estamos parejos. Bueno, gracias, Blokelu. Sí. Puso. Ahora sí, tres versus tres. Esto no tendría que estar acá y tendría que ir ahí en esto. No, hay algo que no está simétrico. Y era esto. Ah, ahí está, porque son tres. Dos. Tres. Bueno, yo ahora en ocho segundos. Ya, es cuatro, tres, dos, uno. Y empezamos. Creo que se unieron del otro lado. Eh, no, ahora somos cuatro. Nosotros somos cuatro. Miren, sigo con mi arma. Hmm. Esto me hice yo, porque... No, me servía, le puse esto, porque... ¿Cómo se dice? Eh, porque si no, no podía disparar por abajo. Pero ya veo que no viene nadie. Lo estoy viendo. Somos cuatro contra cuatro. Fatalimi. ¡Lol! ¡Muere! No, le saqué un poco de vida solamente. Eso está bien lo que hicieron, porque pueden disparar desde ahí abajo. Con esto tengo que tener cuidado, porque antes, mientras estaba construyendo, me caí. Eh, creo que yo soy azul, ¿no? Sí, yo soy azul. Ah, genial. No tenemos como disparar. Desde acá. Lo mismo. Y desde acá abajo. Eh, ¿cómo hizo? Ah, él también tiene una cosa. Si el otro equipo no hubiese hecho tal cosa ya gigante, a esto me servía un montón. Esto pasa. No me agarré bien de la escalera y me queda 18 de vida y con... Tres tiros me matan. No importa, porque yo hago esto, me escondo. ¡Ah! ¡Muerto! ¡Casi muerto! Les ha corredido poca vida. Uy, ¿por qué se me subió de nuevo el volumen? Sonido. ¡Afuera! No, está casi alto. Digo, está casi bajo. A ver... Por acá, por acá, por acá. Creo que me sirve de nuevo una espectadora. ¡Toma! ¡Lol! Vamos a ganar. Ya vamos a ganar. Ya vamos a ganar 19. Aunque solamente nos queda un minuto. ¡Muerto! ¡Uy! ¿Muerto? Con el rifle los mato de una. ¿Muerto? ¿Muerto? No, casi. Toma. Ah, no, no le di yo. De ahí a la pared. Ahí le di. ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Lol! Disparé re mal. Me olvidé de apuntar. Ahí está. ¿Nos queda un minuto? ¿En serio? Tendría que ser más largo. ¿Qué es este? ¿Qué arma tiene? Nos remata. ¿Qué? Pero no te me cruces. Está matando todo. Vamos a ganar por este. Blokelu. Aguante, Blokelu. Toma. Le di. En el aire. Y no le saqué vida casi. Pero le dije. Pero este chavo. ¿En qué onda? Toma. Yo me quedo acá campeando. Si se acerca a alguien, se muere. ¿Qué? ¿En serio? Voy a crear yo una sala. Así que ya volvemos cuando termine de crearla. ¡Wii! Ok. Esta sala no la creé yo. La encontré y me uní. ¿Sabes qué color soy? Voy a hacer un desastre así todo al loco. ¿Qué hay por abajo? ¿Ahí? ¿Qué hay por abajo? ¿Qué hay por abajo? Oh. No hay nada. Voy a hacer algo gracioso. Y vamos a ver algo. Delante de los spawns. Hacer agujeros. Para que cada vez que aparezcan, se caigan. Voy a tratar de hacer todo así, cubrir todo. Entonces van a tener que ir sí o sí para adelante. Yo también, pero bueno. Ahí está. Con cuatro, está bien. Ok. ¿A qué equipo se unieron? Ah, yo soy rojo. No sé qué está haciendo este, pero creo que lo que voy a hacer yo, voy a hacer como antes una base. Tengo once minutos para hacerla. Así que tengo bastante tiempo. Ey. No me dejo poner. Descárguenselo, porque así juegan conmigo. Y hay otro juego que al final mi hermano lo dejó descargando cuando yo no le pedí. Que es el Micro Vault Surge. Surge de Steam. Es gratis. Ahí está. Uy. ¡No! Fue super alto eso. Creo que no llego. ¿O sí? Sí, llego. ¿Como para hacer una minibase? ¡No! No. La tengo muy sensible. ¡No! ¡No! ¡Qué bronca! Bueno, hago un minicorte hasta que empiece la partida y yo termine esto. Así que ya volvemos. ¡Jui! ¡Uy! Ok. Casi, más o menos, casi termino porque me falta nada. Así que. En dos minutos hice esta belleza. Re que todavía no es nada. Ahora sí, es una minibase para atacar. Igualmente no voy a jugar en todas así. ¿Qué hace? Está haciendo cualquier cosa. Y encima le hizo propósito. Y se murió. LOL. Me siento estúpida. ¡Ve! ¡Ey! Se me traba todo. Se supone que... Sí, por acá no puedo pasar. Esto me sirve para atacar. Miren, soy el chabón. Me pongo bloquejitos. ¡Chau! ¡Es verdad! Y se muere. Sí, fue así. ¿Qué hace? Ah, bueno. Esto más o menos sirve. En realidad, más o menos no sirve bastante. Para no caerse. Aunque no sé por qué rosa. No, ya va... Va a hacer cagadas. Ahí está. ¿Qué hace? Ey. Esta haciendo cualquier cosa No Me parece que lo voy a tirar Toma Para que no joda ¿Por qué encima bloques rosas? ¿Qué hay dicho? Por ahí es que eso queda Pero Esto es mío, yo decido que ha sido rojo Voy a tapar acá Creo que voy a tapar acá Antes de que termine la partida Antes de que empiece la partida Voy a abrirlo O sea 5 segundos antes de que Empiece la partida Lo voy a abrir O sea Ahí Y entonces aquí empieza Y listo Porque si no Viene gente estúpida Como el chabón de antes Ya Hasta ahí Esto es muy minecraft Esto es un Counter minecraft O sea Quisieron hacer un counter Parecido a minecraft O minecraft Con armas Y les salió el brick force Me peinó Wiii Oh Caracol Tengo que abrir Este, ¿no? Me lo voy a dejar marcado Con otro color Ahí está Ya cago Ahí Ta 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 ¿Están saliendo de su cosa? Ta 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 Bueno Tengo 17 de vida Así que me voy a suicidar Adonado de objeto Pantalones de tigre Esto se lo acepto Pero porque es para no caerse O sea Para invocarle La escalera Pero ya Que lo haga Todo No Un minuto Cuarenta Falta Vamos a abrir Ahí 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 Yo ya Tengo mi base Que ellos Hagan lo que quieran Me voy a quedar Como dando Minisaltitos Y haciendo esto Uy Así puedo dar Saltitos Me golpeo La cabeza Que raro Que si te golpeas La cabeza O sea Es como que Saltas Pero no puedes Pasar No te haga Daño Porque tampoco Es que va Más rápido Con Minecraft O algo así 46 segundos Se me caigo Acá me muero Así que voy a intentar No caerme Porque ya veo Que reaparezco Vengo hasta acá Subo Cuando Estén Diez segundos Digo Listo Ya está Y lo saco No Sin que repose uno Veinte Diecinueve Dieciocho Dieciséis Dieciséis Quince Catorce Así Digo Cinco Doce Once Diez Listo Mentira Quiero ponerlo No Mentira No Uy Pensé que no lo había sacado ¿Se puede poner algo? No ¿Qué? ¿Para qué la P? Ah Para construir Que copado Eh ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acá 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 Muere 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 No HDP ¡Ve! ¡Toma! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ese me! ¡Tiro! ¡Te mate! ¡Si! ¡Brickshot! LOL ¡Ey! ¡Noooo! LOL O sea, no puede pasar nada por ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muerto! ¡Es como ser un camper! ¡Che! Pero... ¡Si ese se queda ahí parado! ¡Muerto! ¡No! ¡Muerto! ¡Ey! ¿Qué color era? ¡Ah! ¡Rojo! ¡A que le da... ¡A que lo mato! ¡No! ¡Casi! ¡Si! ¡Eh! ¡Uy! ¡Si le dan esa! ¡Eh! ¡No! ¡Eso es imposible! ¡No! ¡Eso es imposible! ¡No! ¡Eso es imposible! ¡No! 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 ¡Es imposible! ¡No! Creo que le voy a hacer Tomá Tomá Ahí está Eh, ahí le daba No, lol Ya sé que puedo poner acá Necesito construir un poco Y no caerme No me importa Va a ser rosa No sé por qué hice esto Para cubrirme está bien ¿Le vi? Ay, qué feo eso Ya, ya lo veo Eh, yo le... Sacker Ah no, alta arma tiene Por eso Del otro equipo son cuatro Y le vamos ganando En serio Se me quedó trabado así Eh, yo quiero hacer una super hiper mega muralla Con estos ladrillos ¿Qué hace? Sí, dale, toma Tomá Tomá, cáete al infinito Cáete, cáete, cáete Cáete, 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 cáete Estúpido Estúpido Uy Ojito Bueno, yo voy a hacer una super muralla Ojo puta Ojo puta No sé Yo estoy trabajando Bueno, cuando Empiece la fase De destrucción O cuando termine Mi super muralla Vuelvo Así que ya volvemos Uy Ok, volvimos Acá está mi super muralla Voy a hacer así Hasta terminar Ok Ok Está bien Creo Como para apuntar desde acá Eh, está justo a la altura de estos Sí, está justo Voy a hacer la trampa Si aparecen acá No van a tener más opción Que tirarse Lo voy a hacer Lo voy a hacer en este solo igual Recompensa por juego Continua Te da una moneda Del Escoge y gana Ok No sé Qué será eso Pero bueno Sigamos 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 No se lo cuide Ah, ahí saltando Se puede Pero Alguien ha despistado De ese Ahí está Alguien ha despistado De ese En serio Se puede Todavía Más abajo Vamos a entrar O sea Alguien en esta silla Se dice Y se muere Lo entienden Y acá No sé Qué le puedo hacer Es que esto No se lo quiero Cambiar de lugar Pero lo que puedo hacer O sea No voy a cambiar De lugar nada Solamente voy a Agregar Tampoco es Decoración 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 No No Me cago en todo Ok Ahí Y así podemos Seguir Sigamos Creo que por acá Va a estar bien Si Pongo Lo que quiero acá A ver Vamos a ver Una torreta No sé qué La voy a poner No No se puede Porque Esta está mal Y esta también No me deja ponerla No Porque siempre Me pasa lo mismo O sea Estoy solamente Arreglando la torre Cosa de poner una torreta Y matar a todos Por ahí Por ahí tendría que cambiar De lugar La escopeta La escopeta No La escalera Ah Ah Ahí Si me deja Quiero ver cuántos bloques ocupa Sería 1, 2, 3, 4, 5 4 5, no 1, 2, 3, 4, 5 Si está bien, 5, 5, 5 Sería 1, 2, 3, 4, 5 Tendría que dar Si, en fin Intentemos ahora Acá me tiene que dejar Acá Es que no tengo que estar tan cerca No La PURRA Bueno Hasta acá Decime que al menos ahí si se puede O sea Voy a poder Ponerlo Supongo que voy a poder Encima me quedan 3 minutos para ponerlo solamente Ah, ya tengo Si, al fin Y ahora lo que hay que hacer Es ponerle como un lugar De 4 Aunque uno más acá Sería mejor Si, vamos a ponerla Acá Ahí está más en el medio Ya sé que están escuchando a mi hermana cantar Encima le puso todo volumen Y si están pensando Como la soporto La respuesta es No sé Encima escucha 30 millones de veces Las mismas canciones Escuchen No, te estaba grabando Todos estaban escuchando Como cantaba Ok Ya se está haciendo Larguísimo el video Pero ahora ¡No, no, no, no! Soy el estúpido Es A 160 Muertes De los demás Ey Esto está mal Quiero que lo voy a hacer Lo vas a disfrutar Vamos a ver Ya vuelvo Volvimos Ok Ya empieza la fase De construcción Eso es un No sé que acabo de hacer ahí Pero bueno Se hicieron una re cosa ya Esta base Que acabo de hacer No Me olvidé Que un chon Le puso cosas Me olvidé De cambiárselo Bueno Terminé un poco Mi muro Toma Ey Muere Listo Y ya me subí Ok Esto no me sirve Listo Toma No Lol Casi me mata Los acabo de ver Ahí arriba Uno muerto Se está escondiendo Se está escondiendo Porque sabe Que tengo Mucha puntería Muerto Estoy yo solo De mi equipo En serio Bueno ya fue Creo que voy a Cortarlo Cuando llegue A 25 O a 20 Porque estoy yo solo Y se aburrió Yo solo Estoy yo Contra 4 más Bueno 2 más Bueno 2 contra 2 Ahora Porque uno Se muñó Muerto No Bueno Si no Ya fue Creo que lo corto Acá Porque además Ya fue un montón De tiempo Con cortes Y todo Eh No Quiero llegar A 20 Listo Y listo Loli Bueno Vamos a llegar A 25 Y ese Me está Me mató No Lo vi Bueno Ya fue Lo voy a cortar Por acá Así que Au Lo taparon Bueno Lo voy a dejar Por acá Porque Ya es Aburrido Dos Contra Dos Bueno Eh Bueno Lo voy a dejar Por acá Así que Espero que les haya gustado Like Favoritos Y suscribanse Para Más Break Force A que le doy Bueno Y nos vemos A la próxima Chau Chau